Yo creo que también ha demostrado esta pandemia, todavía no tenemos evidencia clara, que las mujeres líderes, sobre todo las presidentas, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que han hecho las cosas diferentes, han tenido más empatía, han escuchado más a su población y, sobre todo, han escuchado mucho la evidencia.